Vamos a compartir Actualidad chacaritense Una opinión independiente para el hincha de Chacarita Juniors Con la dirección y conducción de Norberto Castro Giovanni Siempre para mi morado, le vamos a ver vencer Vamos Chacar, arriba Chacar Hoy en San Martín anclaste Pero nunca te olvidaste El villaje fue ayer Y a tu calor anclado Que nadie te he separado Todos juntos hermanados Siempre para un mismo lado Le vamos a ver vencer Gritemos fuerte Somos de Chacar Juntos unidos Los corazones Y así veremos Quizás bien alto En negro, rojo y blanco De tus corazones ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigo chacaritense. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Acá estamos en este día 11 de mayo del año 2018 Haciendo una nueva edición de actualidad chacaritense Marca registrada Y qué decir de este chacarita, ¿no? Que ni siquiera da una satisfacción cuando se está despidiendo de primera Con este chacarita que si uno en un momento pensó que podía estar presionado por el hecho de tener que sacar resultados Y eso ataba un poco a los jugadores Ya ha descendido cuatro fechas antes Ahora tuve que escuchar Que el técnico diga Que los jugadores están faltos de motivación Entonces Yo pregunto ¿Cuál es la que te viene bien? Cuando están atados Porque están peleando una permanencia O cuando ya se liberaron de todo porque descendieron Realmente no entiendo las declaraciones del técnico de Chacarita Porque un equipo puede estar atado precisamente por esas presiones Pero una vez que se liberó de esa presión Ahora no tienen motivación Se fue de mambo el fútbol argentino Se fueron de mambo los mentirosos Porque antes Mentirosos hubo siempre Pero antes los mentirosos Los vendehumo Tenían un límite Ahora no lo tienen Por lo visto Se piensan que todos Integramos la gran gilada A las que nos tienen que engrupir Entonces Yo les digo esto Y estos tipos se olvidan No se dan cuenta Realmente No lo entiendo Y menos entiendo Que a este técnico Que demostró ser un incapaz Los dirigentes de Chacarita Le han Otorgado la responsabilidad De dirigir al funebrero La primera vez nacional En fin Ya vamos a ir hablando De este tema Y de algunos otros Le recordamos que estamos Por Radio Líder FM 100.9 Desde San Martín Para todo el norte De la provincia de Buenos Aires Que usted se puede comunicar Con nosotros Llamándonos Al 47535433 O 20849173 O si prefiere El mensaje de texto O el Whatsapp Para decirlo de alguna manera Puede hacerlo al 15 70163259 En un rato va a jugar No más Chacarita Se va a despedir Como hemos titulado En la página web En actualidadchacaritense.blogspot.com Chau Primera Hasta más ver Porque vayas a ver uno Cuando será La próxima vez Que tengamos la satisfacción De ver a Chacarita Juniors En Primera División Tal vez En lo personal Y algunos Más mayores Que yo Si esto pinta Como pinta Haya sido La última vez Que lo hayamos visto Antes de partir Para el otro mundo Y si lo llegamos a volver No quisiera que sea Como en estas dos Últimas oportunidades Que fue solo Una golondrina De un solo verano Porque fue un paso Porque fue un paso Fugaz Hasta la finalización Hasta la finalización De su mandato O los que vengan A posteriori Tengan una sola premisa Si se meten Si se meten A ser dirigentes Son profesionales Son profesionales Son políticos Algunos Y les suele ir bien No les falta El mango Viven Acomodadamente Y porque Cuando llegan A un club De fútbol Hacen los desaguisados Que hacen A veces Habría que preguntarle A ver Usted qué Usted presidente Usted vice Usted tesorero Usted secretario De qué se ocupan En su vida particular Y yo hago tal cosa Y cómo le va Estoy bien Y por qué Si haces las cosas Bien en tu laburo Las es para el diablo En Chacarita O en cualquier otro Club de fútbol Realmente es para pensarlo Vamos a vender Con la primera tanda Y seguimos Por Radio Líder FM 100.9 Con más Actualidad Chacaritense Estudio jurídico Espataro Tote Y asociados Jubilaciones Pensiones Reajustes Reparación histórica Sucesiones Contratos Albear 2643 Local 25 Galería Santa Rosa En pleno centro De Villa Ballester Consultas Al 15 4099 3422 Y 15 6102 3246 El Tigre Artística Todo para pintar y decorar Piezas de fibro fácil Pinturas acrílicas Pinceles Y mucho más En Devoto Avenida Lope de Vega 3385 En Núñez En Núñez Avenida Cabindo 3251 www.fibrofacileltigre.com.ar Doctor Gustavo Castielo Médico Cardiólogo Paraguay 2571 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 20 58 11 58 Especial Atención A los Hinchas De Chaca Parrilla Al Fogón De Los Amigos Un lugar De Encuentro En Villa Lugano Avenida Fernández De La Cruz 6127 Librería Integral Studio Proveedores de Empresas En Belgrano Avenida Federico La Croce 1736 Y en Villa Devoto Avenida Francisco Beiró 5228 Librería Studio .com.ar Moca Productos De Marroquinería Premium Morales Mochilas Billeteras Y Bolsos Entra en www.moca.com.ar Y hace tu pedido Moca Te lo deletreo M O O K A www.moca.com.ar Y hace tu pedido Teixeira Méndez Asociados Contadores Contadores Públicos Asesoramiento Integral Para Pymes Y particulares Ofrecemos Soluciones Contables Impositivas Societarias Laborales Y Administrativas No duden No duden Llamarnos Al 4567 1635 O al 15 35 85 50 06 O bien Visitarnos En Bahía Blanca 2046 Segundo A Monte Castro Ciudad de Buenos Aires Informa Actualidad Chacaritense Muy bien Enrique Nader Destinado a reflejar La actualidad Del fútbol Profesional De Chacarita Vamos A continuar Hablando De la Primera División Funebrera Que como Todos Saben Y ya Es historia Antigua Perdió En su Última Presentación Ante Banfield Por dos Tantos Contra Uno Y realmente Realmente Hay Fernández Hay Fernández En realidad Uno tendría Que decir Hay Los Fernández Y los dos Número Uno El presidente Del club Y el arquero El arquero Mamita Por favor Pedrito Fernández Nunca te enseñaron Que la jugada La tenés que seguir Hasta la última Consecuencia Y no Desentenderte De la jugada Para levantar La mano Y pedir Posición Adelantada Del rival Vos te tenés Que matar Por una pelota Te tenés Que romper Todo Reventar Todo Por una pelota No levantar La manito Y pedir Posición Adelantada Cuantos Mocos Te largaste Te mandaste A través De esta Superliga En el arco De Chacarita Fernández Por favor Bueno Hoy al parecer No juega El probable equipo Que tenemos Para enfrentar Dentro de un rato Ante A San Martín De San Juan Iría con Álvarez En el arco En el fondo González Crossi Rosso Y Lazarte En el medio Juani Reyes Módula E Ibañez Y Atacando Alderete Y Lescano Varios cambios Varios Jóvenes Apareciendo La primera De Chacarita Así en masa Por decirlo De alguna manera El árbitro Va a ser Federico Beligoy Con esta particularidad El hombre De acá De santos lugares Sí, sí Hombre de acá De la zona Es La primera vez Que va a dirigir A Chacarita En este torneo Desde ya Va a ser la última Pero cuidado Que también Puede ser El último partido De Federico Beligoy Que es el secretario General De la Asociación Argentina De árbitros Porque por una cuestión De edad Tal vez este Para él Sea su último Partido También Suele haber Esas prórrogas Que por ahí Le dan seis meses Más Un año más Veremos cómo se maneja Esta nueva AFA En la que todo Está igual Como era entonces Dirigió Doce partidos En el campeonato Beligoy En veintiséis fechas Que se jugaron Cinco partidos Ganaron Equipos Locales En cinco Fueron igualdades Y dos veces Ganaron Los equipos Visitantes Con el arbitraje De Fede Beligoy Sancionó Un solo penal Fue para un equipo Local Expulsó Cinco jugadores Cuatro De ellos Visitantes Uno de los Locales Y Va a estar Secundado En la primera línea Por Sergio Sorati Un ex Árbitro Desde hace unos Cuantos años Que Sorati Es juez de línea O primer Asistente Como se le llama Ahora Ya no era bueno Como árbitro Sorati Bueno Ahora está con el banderín En la mano Y le hemos visto hacer Algunas cuantas Macanas Por el otro lado Va a estar Sergio Viola En el otro lateral Sobre la calle Mitre Sobre el sector Que Chacarita No tiene tribuna Así que eso es lo que va a ocurrir Dentro de un rato A partir de las 19 horas Con un funerero Despidiéndose De la primera División Veremos que pasa Ya descendido Hace Unas cuantas fechas Yo creo que Algunos de estos Juveniles Que van a ser Probados hoy O Les van a dar La oportunidad De Tratar de entenderse En el planteo De juego Se podía haber hecho Automáticamente Hace tres partidos Atrás Para que se fueran Viendo Bueno El técnico Se ve que En su cabeza Cabe Que con verlos Un solo Un partido 90 minutos Le sirve Como para evaluar Y veremos En definitiva Que ocurre Y ya que estamos En el segmento Del fútbol Profesional De Chacarita Digamos que Se ha conformado Una Nueva Subcomisión De fútbol Que en realidad Es una vieja Subcomisión De fútbol Pero Ante la renuncia De quien la presidía Del señor Gustavo Romero Asumió Esa responsabilidad Horacio Fernández Que a su vez Como todos sabemos Es el presidente De la institución Los vocales O sea El resto De los integrantes De la subcomisión Son Marcos Bongiovanni Diego Han Raúl Escalante Fabián Noblego Y Augusto Ferraiolo Veremos Que Puede hacer Esta gente Si puede Torcer Un poco El rumbo Enderezar El rumbo Y que Por allí Chacarita Dándonos Una gran Sorpresa A todos Pueda Volver Al círculo Superior Tan solo En un año Pero claro Esta subcomisión De De fútbol Con Subpresidente Que a su vez Es el presidente Del club Con más El resto De los directivos Teniendo en cuenta Que A Sebastián Pena Se le vence Su contrato Que lo liga Con Chacarita Juniors En calidad De director Técnico El próximo 31 de diciembre De este año No han tenido La mejor idea Que confirmarlo Para que Sebastián Pena Continúe dirigiendo Al funebrero En la primera V nacional Así como Pintan las cosas Por lo menos Desde mi óptica No le veo Un buen futuro Más allá De los deseos A este Chacarita Conducido Táctica Y técnicamente Por Sebastián Pena Fue suficiente Lo que ha mostrado Yo creo Que hasta Se ha hecho Un jeroglífico En determinadas Oportunidades Para poder Realizar Los cambios Y que La mayoría De las veces Esos cambios No le han dado Absolutamente Ningún resultado Si a eso Decía Le sumamos Que por ahí Tómelo con pinza Amigo funebrero Que por ahí Empezaron a circular Algunos nombres Realmente Es preocupante Lo que le puede Esperar a Chacarita La primera V nacional Porque inclusive Hay Hasta propios Hinchas O algunos Que se dicen Hinchas Que aunque usted Esté cansado De escuchármelo Decir Lo tengo que Reiterar Una Cien Mil veces Las veces Que sea necesario Hay gente Que se sigue Enamorando De hombres Y no de la Camiseta Y no de la Institución Y se tienen Que meter Bien En la Testa Que los Hombres Pasan Y que Chaca Queda Entonces Por ahí Escuché Que algunos Que están Enamorados De algún Jugador Que tuvo Un paso Fugaz Por el Club Porque hizo Algunos Goles Quieren Que vuelva Si Hizo Algunos Goles Quieren Que vuelva Pero está Roto Y como ese Hay algunos Jugadores Más Que hay Una danza De nombres Extraoficial Estoy hablando Por eso Dije Tomar Con pinzas Que están Dando vueltas Por ahí Nombres De jugadores Que Realmente No considero Que puedan Estar A la altura De Chacarita Juniors Es muy Prematuro Para hablar De todo Esto Pero Realmente El Run Run Empieza Y Una de Dos O es Porque Algunos Sondeos Hubo O es Porque Alguien Está queriendo Vender A alguien Colocar A alguien Y ya está Empezando A tirar A la palestra Algunos Nombres Esperemos Que Realmente Esos Nombres De los Que andan Circulando Por ahí No sean Ciertos Porque No auguro En ese sentido Y con pena De técnico Un buen Futuro Para Chacarita En la Primera B Nacional Estamos Por Radio Líder FM 100.9 47535433 Whatsapp 1570163259 Vamos A otra Tanda Y volvemos Con más Estudio Estudio jurídico Espataro Tote Y asociados Jubilaciones Pensiones Reajustes Reparación Histórica Sucesiones Contratos Alvear Alvear 2643 Local 25 Galería Santa Rosa En pleno centro De Villa Ballester Consultas Al 15 4099 3422 Y 15 6102 3246 El Tigre Artística Todo para Pintar y Decorar Piezas de Fibro Fácil Pinturas Acrílicas Pinceles Y mucho Más En Devoto Avenida Lope De Vega 3385 En Núñez Avenida Cabindo 3251 www. Fibro Fácil El Tigre Punto Con Punto Ar Doctor Gustavo Castielo Médico Cardiólogo Paraguay 2571 Ciudad De Buenos Aires Teléfono 20 58 11 58 Especial Atención A los Hinchas De Chaca Parrilla Al Fogón De Los Amigos Un Lugar De Encuentro En Villa Lugano Avenida Fernández De La Cruz 6126 Librería Integral Studio Proveedores De Empresas En Belgrano Avenida Federico La Croce 1736 Y en Villa Devoto Avenida Francisco Beiró 5228 Librería Studio Punto Com Punto Ar Moca Productos De Marroquinería Premium Morales Mochilas Billeteras Y Bolsos Entra Entra www.moca.com.ar Y hace tu pedido Moca Te lo deletreo M O O K A www.moca.com.ar Y hace tu pedido Teixeira Méndez Asociados Contadores Públicos Asesoramiento Integral Para Pymes Y Particulares Ofrecemos Soluciones Contables Impositivas Societarias Laborales Y Administrativas No duden Llamarnos Al 4567 1635 O Al 15 35 85 50 06 O bien Visitarnos En Bahía Blanca 2046 Segundo A Monte Castro Ciudad De Buenos Aires Informa Actualidad Chacaritense Ingresamos Al espacio Ernesto Duccini Dedicado a reflejar La actualidad Del fútbol Juvenil De Chacarita Mamita Que mal Que andan Los juveniles De Chacarita Que mal Quema Por la octava fecha El fin de semana anterior Jugaron Ante Lanús 3 a 1 en contra 3 a 1 en contra 1 a 0 a favor Las más grandes En calidad De local Pero escuche De visitante 5 a 0 en contra 5 a 0 en contra Y 3 a 0 En contra Séptima Octava Y novena Respectivamente Realmente Realmente Resultados Paupérrimos Paupérrimos Para el fútbol Juvenil De Chacarita El último miércoles Hace un par de días Atrás Se iba a disputar La fecha Que se había Postergado El 28 de abril Ante Tigre Que por Esta lluvia Eterna Este mal clima Eterno Que estamos Teniendo Bueno Hoy Apareció un poco El sol Y secó un poco La humanidad Nuestra De tanta humedad Pero bueno Por una cuestión Climática También el último Miércoles Se suspendió La fecha De los juveniles Del funebrero Ante Tigre Mañana Sábado Sábado 12 Si el clima Sigue así Seguramente Se disputarán Los partidos Entre Chacarita Y Arsenal Correspondientes A la novena Fecha Torneo Juvenil De primera división Chacarita Recordamos Participa En la zona B La cuarta Quinta Y sexta Van a ser Locales A partir de las Nueve de la mañana En el Polideportivo Allí en San Andrés Ubicado En Bahía Blanca Y José Cepaz Mientras que En condición De visitante El mismo día Mañana Sábado A partir de la misma Hora Nueve de la mañana En la cancha Auxiliar De Arsenal Que está En Juan Díaz De Solís Treinta y seis Sesenta y tres En Sarandí Provincia de Buenos Aires Allí jugarán Séptima Octava Y novena División ¿Me das otro Informa? Informa Actualidad Chacaritense Muy bien En el espacio Pedro Venturelli Dedicado a reflejar La actualidad De la división Reserva Otro alma En pena Y en pena Dije justo Mire Está bien que no la dirige Pena La maneja Maraboto Pero Lo del alma En pena Usted ya sabe A lo que me refiero La reserva Viene De mal en peor Acaba de perder En su última Presentación Por la fecha Veintiséis Ante Banfield Jugando en el predio De Luis Guillón Por un tanto Contra cero Y mañana Mañana Sábado Va a enfrentar Por la última fecha Del campeonato De primera división Llamado Superliga A San Martín De San Juan El encuentro Se va a desarrollar A partir De las 15 30 horas Si no hay Algún cambio De último momento Programado Para que se dispute En el estadio En Gutiérrez Y Mitre Precisamente Donde en un rato Más Va a estar jugando La primera división De Chacarita Junior Frente Al mismo rival San Juanino Y ya que Hablamos De la reserva Que es una Antesala De la primera Vamos a hablar De la copa argentina ¿Eh? Me permite el término Voy a decir Lo que digo siempre Esa copa pedorra Que organiza La asociación Del fútbol argentino Año tras año Por la forma En que está organizado No es malo Que Que exista Y Chacarita Va A enfrentar Al deportivo Maipú Equipo Mendozino El próximo Martes Y allí El árbitro En ese cotejo Va a ser Héctor Paleta Leandro Núñez Va a ser El primer Asistente Mientras que Maximiliano Castelli Va a estar Con la segunda Banderita Va a haber Cuarto árbitro Y va a ser Un hombre De Bahía Blanca Bruno Boca Boca Con doble C El partido Se va a jugar En Cutralcó Provincia De Neuquén Dijimos El próximo Martes 15 A partir De las 18 Horas Recordemos Que en este caso Por el sistema Ya Implementado De la Copa Argentina En caso De haber Igualdad El partido Se tiene que Definir Para uno De los dos Contendientes Y va a ser A través De tiros Desde el punto Del penal Si Chacarita Llegara A pasar De ronda Va a jugar Por los 16 Sabos De la Copa Argentina Los 16 Sabos De final Con el vencedor Del partido Entre Estudiantes Y Temperley Perdón Cuando me refiero A estudiantes Me refiero A estudiantes El equipo Que milita En la primera División B A partir de hoy Se pusieron En ventas Las entradas Para ver A Chacarita En Cutralcó Por la Copa Argentina Ante Deportivo Maipú De Mendoza Hoy O sea Desde hoy Hasta el 15 Se pueden comprar En el Hipermercado La Anónima Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 y media De la noche Esto está En el Paseo Patagonia Paseo Patagonia Shopping Para mejor decirlo En Neuquén Ubicado En la calle Antártida Argentina 1111 Solamente Allí Se venden Entradas Generales También Se van a vender Entradas En la ciudad De Cutralcó Que está Algunos kilómetros De la capital Neuquina El lunes El viernes 11 Perdón Hoy El lunes 14 Y el martes 15 Esto va a ser En la caja Municipal Que queda En la calle Sarmiento 145 De Cutralcó El horario El horario Para adquirir Las entradas Las localidades Es de 8 a 13 Y de 16 A 19 Horas Y el martes 15 La venta Va a ser De 8 A 18 Es decir Hasta la hora Del partido Usted dirá Hago El esfuerzo Me voy a Cutralcó A ver a Chacarita O usted es un hincha De Chaca Que vive En las cercanías De aquella zona Y dice Bueno Hago 100 200 300 kilómetros Y allí estoy Para alentar al funebrero Pese a todo ¿Quieres saber Los precios De las entradas? La entrada general Vale 200 pesos Y la platea Vale 500 Reiteramos 200 pesos Perdón 250 pesos La entrada general 250 pesos Y las plateas 500 pesos Así que ahí estamos Aquel que quiera Alentar a Chacarita Ya sabe Por la Copa Argentina Algunos por ahí Están haciendo Alguna vaquita Fletando algún Charter Desde San Martín Desde algún punto De la capital Desde Córdoba Desde Mar del Plata De tantos lugares Donde hay peñas De Chacarita Por ahí se hacen Una escapada Pero claro También Es un día Martes Estas cosas Que tiene La Asociación Del Fútbol Argentino Vendemos de nuevo Y vamos a la parte final Estudio jurídico Espataro Tote Y Asociados Jubilaciones Pensiones Reajustes Reparación histórica Sucesiones Contratos Alvear 2643 Local 25 Galería Santa Rosa En pleno centro En pleno centro De Villa Ballester Consultas Al 15 4099 3422 Y 15 6102 3246 El Tigre Artística Todo para pintar Y decorar Piezas de fibro fácil Pinturas acrílicas Pinceles Y mucho más En Devoto En Devoto Avenida Lope de Vega 3385 En Núñez Avenida Cabindo 3251 www.fibrofacileltigre.com.ar www.fibrofacileltigre.com.ar Doctor Gustavo Castielo Médico Cardiólogo Paraguay 2571 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 20 58 11 58 Especial atención A los hinchas de Chaca Parrilla al Fogón de los Amigos Un lugar de encuentro en Villa Lugano Avenida Fernández de la Cruz 6127 Librería Integral Studio Proveedores de Empresas En Belgrano Avenida Federico La Croce 1736 Y en Villa Devoto Avenida Francisco Beiró 5228 Librería Studio .com.ar Moca Productos de Marroquinería Premium Morales, mochilas, billeteras y bolsos Entra en www.moca.com.ar Y hace tu pedido Moca Te lo deletreo M-O-O-K-A www.moca.com.ar Y hace tu pedido Teixeira Méndez Asociados Contadores públicos Asesoramiento integral Para pymes y particulares Ofrecemos soluciones contables Impositivas Societarias Laborales Y administrativas No duden en llamarnos al 4567-1635 O al 1535-85-50-06 O bien visitarnos en Bahía Blanca 2046 Segundo A, Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires Informa Actualidad Chacaritense Muy bien En el espacio Juan Manuel Guerra Dedicado a reflejar la actualidad del futsal de Chacarita Tenemos que decir que por la sexta fecha Se destapó Chacarita Una goleada bárbara 12-4 a Juventud de Tapiales El pasado fin de semana Pasado mañana, domingo A las 20-30 horas Va a jugar Como visitante Donde hace de local Podríamos decir que es un clásico de Villa Maipú Va a estar enfrentando como visitante a Alma Fuerte Precisamente en el club Alma Fuerte Ahí en la avenida central En Villa Maipú Bueno, un clásico La gente de la zona Que le gusta el futsal Seguro va a haber Adherentes de Del Alma Fuerte Va a haber Hinchas de Chacarita Esperemos que todo Transcurra Normalmente Y lógicamente Que el futsal de Chacarita Pueda Seguir Remontando ¿No? Porque Al estar En una nueva división Tiene que entrar a sumar Y Hasta ahora venía un poquito En forma irregular En los primeros partidos Que estuvo disputando Recordamos entonces 20-30 Del domingo Domingo 13 Va a estar En el club Alma Fuerte En Villa Maipú Jugando como visitante Del conjunto Local Y en un rato Y en un rato no más Con el arbitraje De Federico Beligoy El hombre de Santos Lugares Chacarita va a estar Despidiéndose De la primera división Enfrentando A San Martín De San Juan Usted ya sabe Quien es el técnico De San Martín De San Juan ¿No? El otro día Oscar Domínguez Escribía en Actualidad Chacaritense Se darán Un abrazo De descenso Porque Se van a encontrar Los dos padres De la criatura Del descenso De Chacarita Walter Coyete Que recaló Que fue El que empezó A cogotar La criatura Y Sebastián Pena Que le terminó De dar El masazo final Lógicamente De esto que yo estoy diciendo No están exentos Los dirigentes De Chacarita A todo nivel Que no se ocuparon Que no Tuvieron la previsión Necesaria Para consolidar Un equipo Que estuviese Al nivel De una primera división Y que toleraron Que soportaron Esa forma Extraña De jugar En primera división Que demostró Walter Coyete Que tal vez Pueda dar resultados En una de esas Con otros jugadores Pero no con los jugadores Limitados Y en varios casos Muy limitados Que tenía Chacarita Juniors Y que tiene Chacarita Juniors En su plantel Por eso Por eso En forma Personal Ya me irritaba Mucho Verlo En la primera B nacional Cuando Tocaban La pelota Hacia atrás Cuando Retrotraían El balón Desde la mitad De cancha En vez de Organizar De armar Un contraataque Un contragolpe Como se dice Tiraban La pelota Hacia atrás El mediocampista Se la daba Al marcador De punta Al marcador De punta Al central El central Atrás Al arquero Y el fútbol El fútbol Se juega Para adelante El fútbol Se juega Para meter La pelotita En el rectángulo De hay un tipo Solo Que está vestido Distinto A los demás Jugadores Del rival Y hay que tratar De colársela Por cualquier Plado Y Chacarita Con Coyete Con ese Que aún hoy Muchos lo van A aplaudir En la cancha Y por ahí Hasta le van A pedir Que vuelva Y le van A decir Gracias Coyete Gracias Por el ascenso Te dio Resultado Te sirvió Pero cuando Jugaste Una fecha Dos Tres Cuatro Y viste Que seguía Con el mismo plan Con un equipo Improductivo Con un equipo Carente de gol Al fútbol Se juega Para adelante Al fútbol No se juega Para los costados ¿Usted vio En alguna cancha De fútbol Que haya Arcos a los costados? No A lo sumo En alguna Que paran Esos arcos De entrenamiento Vio que Sobre todo Se ven algunas Canchas al ascenso Que queda Algún arco ahí De entrenamiento Tirado a un costado Pero no Muchachos No Así que hoy Se va a encontrar Ya En un ratito Va a salir Y seguro Va a salir Al campo De Juego Coyete Y seguramente Habrá gente Que los va a aplaudir Allá ellos Ni con uno Ni con otro No me gustó Coyete No me gusta Pena No pepida Que elija Porque no soy Dirigente Yo quiero un técnico Que haga jugar A Chacarita Para adelante Y en un fútbol Tan mercantilizado Como el del día De hoy No necesito Floreo En la situación Que estaba Chacarita Tenía que Resumar No Florearse Si usted Tiene un almacén Usted tiene Una fiambrería De barrio Que le interesa Que esté Muy adornada La vidriera Que esté Muy linda Con cartelitos Con dibujitos O que la gente Venga y ponga La tarasca Usted preocúpese De vender Buena mercadería Y si después La vidriera Es un asco Paciencia Usted se va a hacer Famoso Por la efectividad Que tiene De vender Un buen producto Y Chacarita Vendía una fantasía Que encima Nos servía Si Que prolijo Que es para jugar Y cuántos puntos Tiene No pero trata Bien a la pelota Pero cuántos puntos Tiene Y no pero el equipo Se ve que Pero cuántos puntos Tiene Se fue al descenso Hermano Eso es lo que Hay mucha gente Que no entiende Y reitero Y me lo va a escuchar Decir un millón De veces Es la gente Que se enamora De hombres Hay que enamorarse Del equipo Hay que enamorarse De la camiseta Hay que enamorarse De la institución Hay que enamorarse De los triunfos Por eso tampoco Y ya lo he dicho Alguna vez Aquí en este micrófono Y lo he dicho Alguna vez Debe estar seguramente Registrado En el blog De actualidad Chacaritense Blogspot.com Yo no estoy de acuerdo Cuando la hinchada Canta aquella De que gaño Que pierda No me importa Una mierda A mí me importa Realmente Me importa Cuando pierda Porque cuando pierda Y a vos Que lo cantás Por ahí Sin darte cuenta Lo que cantás Cuando pierda Y a vos Te importe Una mierda Chacarita termina así Descendiendo Volviendo Al fútbol De la segunda Categoría Y vamos a ver Y ojalá Dios nos ayude E ilumine A los dirigentes Para que lo puedan Hacer volver rápido Pero volver rápido A primera división Con intención De quedarse Haciendo bien Las cosas Para quedarse Basta De incorporar Jugadores Rotos De jugadores Que te traen Por un video Basta de eso Basta de Representante Hay que conocer De fútbol Y decir Yo quiero aquel Ese que juega ya Lo voy a ir a ver Que después Tengas que arreglar Cuestiones económicas Con el representante Es otro tema Pero que no te traigan Un video Miren Sin ir más lejos Anoche En la choriciada Que organizamos Con la peña Del ascenso Juan Manuel Guerra Estuvieron Dos técnicos Presentes El Beto Pascuti Que uno sabe Se inició en Chacarita Y el otro Néstor Rapa Un hombre Que hoy por hoy Y por una amistad Muy grande Que tiene Con el presidente De la asociación Del fútbol argentino Le dijo Mirá Vos sabés Que yo soy El presidente De Barraca Central Hemos tomado Como filial A Yupanqui Que juega Al ADE Pero danos una mano Ahí Trata de Organizar un poco La cosa Si no Un Néstor Rapa Que uno Lo ha sabido Manejando equipos Como Almagro Como excursionista Como Barraca Central Y ambos Coincidíamos En charla De fútbol Como hoy en día Se están comprando Se están llevando Se están haciendo fichar En todos los equipos De fútbol Jugadores Por los videos Y lo que yo decía El pasado viernes Aquí Ellos Que tienen Una capacidad Futbolística Y ven el fútbol Desde otro ángulo Que lo ve Un simple hincha O periodista Como en mi caso Saben bien Que por un video No se puede comprar Un jugador Por un video No se puede incorporar Un jugador Porque si yo Soy representante De Pepito Y lo quiero vender Te voy a llevar Veinte minutos De un video Donde Pepito La para Con la izquierda La sube A la derecha Le pega Le pega con la rodilla La para arriba La cabeza La cuelga De una oreja La frena Con la ceja Y resulta Que después Pepito Cuando lo pones A jugar un partido De fútbol Es un bagre Y yo Que ilumine A los dirigentes A los dirigentes De Chacarita A estos que Acaban de De integrar Esta subcomisión De fútbol Con el cambio De Del presidente Que es el mismo Presidente del club Y que Que se pongan Los pantalones Largos Que hagan las cosas Por Y para Chacarita Pensando en Chacarita Y pensando en el hincha De Chacarita Ya Deben estar saliendo Si es que ya no salieron Para jugar El probable Álvarez González Crossi Rosso Y Lazarte Juan y Reyes Módula E Ibañez Alderete Y Lescano Por hoy Terminamos aquí Esta edición De Actualidad Chacaritense Que gane Chaca Será Hasta El próximo viernes Por Radio Líder FM 100.9 Lo tuvimos Al gran Charlie En los controles Chau amigo Que tenga una buena semana Hasta el viernes Que gane Chaca Que nadie esté separado